vamos a transformar esta cajita de fruta en una bandeja con patas lo que tenemos que hacer es quitarle la base yo lo voy a hacer quitando las grapas y cambiando de sitio la base ponemos cola blanca por todo el borde y volvemos a colocar la base para que no se mueva mientras se seca le vamos a poner peso o cintas de papel voy a forrar y lo voy a hacer con papel normal de impresora otras alternativas sería papel crack o papel madera papel de periódico hojas de libro las hojas las vamos a romper a trocitos de diferentes tamaños y las vamos a teñir con café si queréis acelerar el proceso o que queden más oscuras las vamos a secar al horno si no las dejamos secar al aire estas hojas vamos a utilizar cola blanca diluida con un poco de agua mezclamos bien y vamos a poner una capa de este producto siempre por debajo del papel así que vamos a empezar a aplicarlo en la madera vamos a ser generosos y luego ya podemos ir colocando los trozos de papel y luego aplicar otra capa por encima vamos a ir vigilando que no se hagan arrugas así que vamos a ir aplicando producto de vez en cuando esta capa de papel va a ser decorativa pero también nos va a ayudar a que quede todo más firme sobre todo las uniones y a que no se vean los defectos de la madera lo voy a forrar todo a excepción de las patitas aunque también se podrían forrar antes de dejar secar una vez seco vamos a pintar con pintura latiza o pintura acrílica en las patas de madera yo elegido el color blanco pero también quedaría muy bien con un color beige o un color crema voy a decorar con este sello de escritura y vamos a aplicar pintura latiza en color marrón o pintura acrílica y vamos a ir estampando el sello por todo el borde yo incluso he pasado el sello por las patitas porque así quedan más decorativas voy a hacer decoupage con esta servilleta le quito las dos capas blancas y voy a aprovechar la cenefa para decorar el exterior y la figura de la cebo grande para decorar el interior para que se integre mejor la servilleta lo que vamos a hacer es quitarle el borde recto lo podemos hacer con un pincel húmedo o si no nos mojamos las yemas de los dedos y vamos recortando con el pincel húmedo recortamos esta figura esto lo hacemos para que se integre mejor la servilleta y no se noten los bordes coloco la servilleta en el interior y voy aplicando barniz al agua o pegamento para decoupage es muy cómoda esta técnica porque simplemente vamos aplicando el producto del centro hacia afuera y así todas las arrugas y burbujas se van para que no se mueva la cenefa lo que hacemos es primero pegar el principio y una vez está sujeta por un lado la servilleta pegamos el resto aplicando el producto del principio hacia afuera y así vamos a rodear toda la bandeja y luego la barnizamos con barniz al agua le he puesto estos detalles decorativos navideños con piñas y hojitas acorde con la decoración tenemos esta bandeja monísima para poner lo que queramos en navidad para hacer un centro de mesa o para guardar cosas vamos a darle una decoración navideña esta bandeja lo primero que voy a hacer es reciclar una de las capas blancas de la servilleta yo recomiendo que sea la segunda porque en la primera capa blanca aún queda un poquito de tinta y vamos a hacer nuestro propio diseño vamos a hacer estar sido con esta plantilla cogemos un pincel para estar sido pintura a la tiza en color marrón descargamos bien y vamos aplicando la pintura con movimientos circulares y así hacemos nuestra propia servilleta he girado la bandeja vamos a decorar la parte de atrás por lo que también giro los papeles para que se vean bien a través de la bandeja que es transparente y lo pegamos con barniz o pegamento para decoupage aplicándolo del centro hacia afuera esta técnica es ideal para superficies que no son rectas entonces nos costaría más hacer un estarcido directamente con la plantilla porque no cogería bien la superficie o por si no tenemos por ejemplo pintura que agarre bien en cristal y así tenemos decorado y hace un efecto muy bonito voy a utilizar la mitad de esta servilleta la corto y le voy a quitar las dos capas blancas acordaros de guardarlas porque se pueden reutilizar la servilleta que hemos pegado antes está seca así que ya podemos pegar esta la colocó bien centrando los dibujos y voy a hacer lo mismo voy a ir aplicando el pegamento primero pego esta parte para que no se mueva la servilleta y no sea más fácil trabajar pegamos la parte del inicio y una vez la tenemos bien pegada y bien sujeta a la servilleta vamos a pegar el resto a mí me gusta sujetar la servilleta con una mano estirándola y con la otra mano voy aplicando el barniz o el pegamento para decoupage y vamos aplicando el producto del principio hasta el final nos aseguramos que estén bien pegados los bordes una vez seca vamos a lijar el borde para recortar la servilleta sobrante y pintamos con pintura latiza o pintura acrílica encima de la servilleta para que se aprecien bien los colores por el otro lado para un mejor acabado podemos pintar también el borde de blanco una vez seca esta capa lo que hice fue pegar unas bolitas de madera no lo hice antes porque si no está la pintura a través del cristal se iban a ver las bolitas así que puse las bolitas con una capa de pintura y luego pinté las bolitas y aproveché y le di otra capa de pintura luego le podéis dar una capa de pintura acrílica metalizada pero esta vez no quise dársela que hice un acabado en blanco y directamente una vez seca la pintura barnice con barniz al agua si es como nos ha quedado esta bandejita ha quedado con un diseño sencillo pero muy bonito en tonos blanco y con este aire navideño tan chulo con las bolitas le damos altura y protagonismo desmonte esta caja de verdura y decidí hacer una bandeja aquí tengo las piezas los listones más pequeñitos los tuve que cortar lo hice con una sierra en que también con un cúter y un poco de paciencia se puede hacer voy a unir estas dos piezas con cola blanca para madera vamos a tapar los laterales con estas piezas ponemos la cola la extendemos bien y lo colocamos una vez tenemos las dos piezas le voy a poner peso y de paso voy a pegar las esquinas para hacer de patas así conseguimos en lugar de dos triángulos un rectángulo largo y todo esto lo dejamos secar seco giramos y ponemos estas patitas y en el centro recorte este trocito para que sirviera de sujeción para reforzar la unión de las dos tablillas y por supuesto lo deje secar con peso y una vez seco este es el resultado nos ha quedado una bandeja rústica pero con un toque muy bonito lo que voy a hacer ahora es opcional pero voy a tapar algunos defectos con esta pasta de madera también se puede hacer casera o utilizar pasta de relieve si la queréis hacer casera se hace con serrín mezclado con cola blanca la voy a utilizar para tapar uniones que han quedado un poco abiertas cuando esté seca y ya podemos pintar yo voy a pintar con pintura latiza también podéis utilizar pintura acrílica pintamos toda la pieza tanto por encima como por debajo voy a hacer decoupage y voy a utilizar cola blanca y una plancha lo que vamos a hacer es extender bien la cola blanca no pongáis demasiada yo le puse demasiada y luego se volvió un poco amarillenta vamos a extender muy bien haciendo una capa homogénea ya le he quitado las dos capas blancas a esta servilleta y colocamos sólo la primera capa con el dibujo la extendemos bien intentando que no quede ninguna arruga protegemos la servilleta de la plancha con un papel de horno papel manteca y vamos por partes porque así es más difícil de que se creen arrugas lo que hace la plancha el calor de la plancha es activar el pegamento que aunque está seco tiene sus propiedades apretamos y le damos calor esta técnica se puede hacer con cualquier tipo de plancha sólo que no hay que dejarla en vapor y yo la tengo al máximo y luego recortamos la servilleta sobrante lijando el orden voy a poner un relieve decorativo en los laterales coloco esta plantilla y voy a extender pasta de relieve o enduido con una espátula que tenemos extendida la pasta quitamos la plantilla y dejamos secar una vez seco voy a barnizar y voy a utilizar barniz al agua en acabado brillante luego vamos a darle un aire dorado con esta cera en crema en color oro aplico con la yema de los dedos primero por el relieve para destacarlo y luego por todos los bordes si le damos un toque brillante que queda muy navideño sobre todo en este borde va a quedar muy elegante antes de acabar vamos a hacer estar sido yo tengo esta plantilla con varias palabras y voy a poner dulce navidad tengo un pincel destarcido con pintura la tiza en color marrón descargo bien y aplicó la pintura con movimientos circulares como utilizamos muy poca pintura no hay ningún riesgo de manchar si movemos la plantilla y utilizamos otra parte he elegido el color marrón porque así va a juego con las piñas y así de bonita nos ha quedado esta bandeja que podemos utilizar para los postres por ejemplo ya que pone dulce navidad me regalaron esta latita y la voy a transformar en dos bandejitas y así os doy una idea para esas latas que tienen la tapa muy ajustada y os da miedo de que se lleve la pintura voy a limpiarla un poco de restos así como de óxido con lana de acero así ya la dejamos perfecta para luego poder pintar en la parte de abajo les voy a poner patitas a las dos a la tapa voy a poner estas redondas y en la otra parte voy a poner estas bolas que voy a pegar con cola block una vez secas damos la vuelta y vamos a dar una capa de imprimación para metales si es antióxido muchísimo mejor ya que así nos evitamos que le vuelva a salir óxido una capa ligerita por dentro como por fuera esta capa no sólo va a evitar que salga el óxido sino que nos va a ayudar a que la pintura que pongamos después se agarre bien en una superficie como el metal que no es porosa una vez seca la imprimación vamos a dar una capa de pintura latiza o pintura clínica en color blanco en la parte de dentro en el lateral de esta lata voy a hacer relieve pero lo voy a hacer pegando un trozo de tela esta cinta la vamos a pegar con cola block o cualquier tipo de cola que tengáis y una vez seca lo que vamos a hacer es aplicarle una capa de pintura latiza o pintura acrílica en color negro vamos a intentar tapar bien la tela y que no se vean los orificios blancos la pintura también va a endurecer la tela ya que la estamos aplicando directamente sin diluir tenemos cubierta la tela vamos a pintar el resto del exterior de la lata y la parte de abajo en color negro en la tapa no nos cabe una cinta pero igualmente la vamos a pintar en color negro el interior lo vamos a decorar con esta servilleta navideña le quito las dos capas blancas y con un pincel húmedo voy a recortar dos motivos uno para cada bandeja por eso hemos dado la capa blanca en el interior colocamos la servilleta dentro y aplicamos el pegamento o el barniz por encima hacemos lo mismo en la tapa que hemos convertido en bandeja y barnizamos yo estoy utilizando barniz al agua en acabado brillante voy a darle un toque dorado con esta cera en crema en color oro también lo podríamos hacer con pintura clica en color oro desde arriba lo he destacado con la yema de los dedos pero para el resto prefiero utilizar un pincel de cerdas duras también voy a decorar con esta cera la otra bandejita así le damos un aspecto envejecido y aquí podéis ver el contraste tan bonito que queda entre esta zona envejecida en color oro y el decoupage que hemos hecho en el interior con la capa blanca que queda muy elegante y muy navideño ideal para decorar nuestra mesa o nuestros muebles en navidad